Un nuevo sistema de pintura, observa la calidad de esta boya, no nos olvidemos que es una boya, esta es una Crazy Plot bocona que actúa atrapando la talarera, fíjate la terminación que tiene, es un nuevo sistema de pintura que creó Mingo de doble T, fíjate estos modelos, fíjate el cuadriculado, lleva horas y horas de trabajo, fue creado por Mingo, mirá esta boya, esta es una boya espectacular, la verdad, que no da gana de usarlo, da gana de poner la mesita a luz, son todo este tipo de boya, son todos modelos con ratling, vos sabés que los modelos con ratling para la talarera las irrita y las ataca. La pesca que se viene. La pesca que se viene, así que pasen por el stand del pez gordo, están todos los modelos para que los vayan viendo y en breve están todo el país, así que, como siempre, gracias. Gracias.